¡Dale, Joaquín! ¡Dale, Joaquín! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Joaquín! 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 ¡Dale, Joaquín ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Sigue jugando! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho, que te lleva! ¡No puede! ¡Bien! ¡Bauti! ¡Bauti, adelante de él! ¡Dónde es gol! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Lucho! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Dumine, dumine! ¡Dale, jugá! Fue en la mano. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Adelante, Lucho! ¡Ai, ahí, ahí! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho, Diga! ¡Diga, diga! ¡Bien! ¡No se voy! ¡Ven a ver Lucho! ¡Ven a Lucho! ¡Pasa! ¡Dale Lucho! ¡Dale vuelta Diego! ¡De vuelta! ¡Bien! ¡ dalam salga otro! ¡Paradito! 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 ¡Dile! ¡Cuéntame tía, arriba! ¡Lidera! Bien! ¡Élsice! ¡Dile la tira! ¡Mira! ¡UNA! ¡Ponete que tolo! ¡Fo Hamb federal! ¡Mir that! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale, pásalo! ¡Pásalo encima tú ya! ¡Dale! Dale Juaco tuya, tuya Juaco Búscala Franco Búscala Franco ¡Vamos a ti! ¡Vamos Juacito! ¡Vamos Juaco! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Gánalo! ¡Entra Blanco! ¡Entra Blanco! ¡Vamos Blanco! ¡Ay, Cielo! ¡Vamos Blanco! ¡Dale Maril! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Las тайendas! ¡Allí va! ¡Muy lindo! ¡Bien, Unice! ¡Jugada patrista! ¡Grabón! ¡No! ¡En la escuela, borrón! ¡En la escuela, borrón! ¡No es como que ganemos, quizás! ¡En la escuela, borrón! ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Bien, bien goleros, bien goleros. Tranquilo, tranquilo. Bien sacado, saca bien. ¡Solo, solo! ¡Levanta la cabeza! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Anda, Mati! ¡A buscarla! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bauti! ¡Contra la raya! ¡Arco! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vuelta! ¡Zurda! ¡Zurda! ¡Bien! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Bien! ¡Arriba, Mati! ¡Arriba! ¡Vamos, Mati! 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 ¡Vamos, Controla, controla primero Bauti Mata la cabeza Dale, 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 está bárbaro, dale No 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 A ver, ¿cuántos de robo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bauti A ver, a ver Con lucha, con lucha Con lucha, con lucha ¡Ay! ¡Te digo, pobrecito! ¡Ahí es! ¡Bien, Lucho! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Cierra la boca, eh! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Jala! ¡¡Dame, Matías! ¡No el medio! ¡Levanta la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza!